Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En una edición especial de hoy con William Sánchez, nos trasladamos a la ciudad de San Francisco de Macorís para una entrevista exclusiva con el destacado político Fulvio Lora, líder reformista de la provincia de Duarte, con alta preponderancia en los años del balaguerismo en nuestro país. Ocupó posiciones de síndico y senador en sus funciones, gestionó obras de infraestructura de gran carácter social que impactan actualmente, que impactan actualmente la vida del ciudadano Macorísano. En hoy, con William Sánchez, Fulvio Lora, vamos a conocer más de su historia. Don Fulvio Lora, ¿cuánto gusto? ¿Cómo se siente? Excelente, gracias a Dios. ¿Y usted? Tranquilo, hasta que Dios quiera, ¿verdad? Es realmente el que sabe hasta que no estamos aquí. Así es, tengo que agradecerle y darle las gracias por permitirnos venir aquí a su casa, a este fundo. ¿Es correcto ese nombre? ¿Fundo? Eso es un término tradicional de nosotros los dominicanos. Sí, un fundo. Y grandes amigos me han dicho que el fundo del hombre que ha tenido alguna incidencia en la sociedad, el fundo es lo último que se debe vender. Lo último que se debe vender. Bueno, en mi campo... Gente que han tenido, tuvieron una vida muy fructífera, algunos también y otros no, pero siempre me decían eso. Sí, la condición para la gente joven, que no conoce tal vez el término, en mi campo se le llama un fundo a un espacio donde uno vive, tiene una casa que está rodeado de muchos árboles y posiblemente algunos frutales también. Que es el caso mío. Que es el caso suyo. Así que por eso, gracias por invitarme a su fundo. Cuando yo compré esta finca había más de 100 frutales, más de 100 frutas diferentes. Han ido eliminando, por la misma naturaleza la ha ido eliminando. Pero solo de naranja aire tenía yo aquí más de 100 matas. Más de 100 matas. ¿Qué tiempo tiene usted viviendo aquí, don Fulio? Estamos enclavados directamente en San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte. En las afueras de San Francisco. En las afueras de San Francisco. En la entrada de la Universidad Nordestana. Lo digo completo y señalé porque yo no tengo problemas en la vida, gracias a Dios. ¿Qué tiempo tiene usted aquí viviendo ya? Más de 35 años. ¿35 años? Esta finca la compré yo en el 84, 85, pero más de 30, creo que sí, más de 30, más de 30. Antes de entrar a su vida. Yo compré esta finca, mi papá era un hombre de campo. Me decía que yo estaba loco. Sí, papá, yo siempre he sido loco. Compre cacao. Antes el cacao era una cosecha todos los años. Así es. Ahora es todos los días. Claro. La ciencia ha contribuido a que haya una serie de cacaos en los cuales nosotros somos uno de los principales cacaos taleros. Mi papá era cacaos taleros. Hoy en día somos uno de los primeros cacaos taleros del mundo. Uno de los mejores cacaos del mundo es el de San Francisco. De la República Dominicana de San Francisco. Cacao vive de aquí, es una estrella. Sí, así es. Don Fulvio, vamos a ver un poquito, antes de entrarnos a su vida política, a la vida pública suya, a la vida personal, hablemos un poquito de su niñez, de su juventud. ¿Usted nació aquí en San Francisco de Macorís? Es un campo. ¿Cómo se llama ese campo? Aslor. ¿Cómo se llama? Aslor. Aslor. Aslor en español, sí. Es que yo nací Toria. Ajá. Yo nací Toria. Es un campo que yo estaba entrando por el play Julián Javier, a la izquierda, cuando yo iba para Nagu, para Guisa. A la izquierda, ahí a seis kilómetros, cinco o seis kilómetros. Y ahí, yo nací ahí. Ok. Mi papá me trajo a la escuela muy temprano. Tuvo la visión de traerme a la escuela. Vine en un mulo. ¿Estudiaba en la escuela entonces en el pueblo? Primero, primero hice la primaria. Allá. Hasta el, no recuerdo qué curso. Tengo que estar ahí. Hasta el, en ese tiempo yo me iba a ir al cuarto curso. Y ahí me trajeron aquí. Gente que después resultó a ser muy amiga de la familia mía. Lo, bla. La profesora, la profesora. Una de las maestras, la primera profesora que estudió en San Francisco de Macorís, que se llama Tacisca de Vare. Está viva, la distingo. Y ella misma. ¿Francisca? De Vare. De Vare. Tacisca, Tacisca de Vare. Una gran maestra. Está viva, por cierto. La quiero y la distingo. Y ella a mí, yo sé que me quiere muchísimo. Está vinculada a mi familia de toda la vida. Y ahí ya arrancamos. Esto fue en la escuela Padre Bea. Hizo ahí hasta el cuarto. ¿Y terminó su bachillerato? Allá en el campo. Yo creo que era el tercero o el cuarto, en septiembre. ¿Terminó su bachillerato por completo? Aquí. En San Francisco. ¿No fue a la universidad? No fui a la universidad. ¿No fue a la universidad? Mi papá creía que yo fuera ingeniero. Pero la misma muerte de Trujillo, bronchó esa vaina. Ahí comenzó la escuela primaria y la escuela dominicana a caerse. A caerse. Todo lo dio una juega, todo lo dio un desastre. Y eso fue ocasionando. Y fue apartando a la generación joven de la responsabilidad de estudiar. ¿Y usted? Mi papá era de campo. Imagínate tú. Quería que yo fuera ingeniero. Yo daba para ingeniero. ¿Vos sabe lo que yo daba de verdad? Eso me va a dar reconocimiento de la vida. Yo creo que yo salía un gran penalista. Un abogado penalista. Creo yo. Yo daba para ingeniero porque yo también he hecho eso. Yo me dedicaba a la construcción. Y eso es lo que me mantiene. Yo prácticamente de la política, naturalmente Balaguer no dio la sombra. Pero yo sé que yo daba mucho para ingeniero y para abogado penalista. Muy bien. Pero la política me tronchó. Y nada. Me tronchó en un sector donde dediqué a la vida pública y no me quedo. Porque tenía una vida decente, correcta. En beneficio de mi pueblo. Gracias a Dios. Están las cosas ahí. Claro, claro. Y la vamos a ver. Don Fulvio. Ese joven a los 18 años que termina tal vez el bachillerato. En aquel tiempo. No sé en qué año. Y la condición. Ahí mismo, ahí mismo. 18, ahí mismo. ¿En los 60? ¿En los 18 años? ¿En los 18? Yo no sigo en el 43. ¿Qué hizo Don Fulvio a los 18 años cuando termina el bachillerato? ¿Qué decide hacer? Era un estudiante joven. Yo no iba a terminar el bachillerato. Cuando ya caí en la vida pública. Tú no sabes de eso. No. Pero después de la muerte de Tujillo, había una efervescencia muy fuerte de la vida pública. Correcto. De diferentes ideologías. Y va en una lucha de poder ideológico. Y de poder económico y social y vaina. Eso era una lucha intensa en esas generaciones, en esas épocas mías. ¿Cómo entra usted a la política? Tú sabes que es una situación que yo ni entiendo. Mira, yo nunca he hablado de lo que voy a decir ahora. No lo he dicho tres veces. Cinco veces. Para ponerlo cinco. Mi papá trabajó con un señor que fue un gran político aquí, respetado por Tujillo mucho. Y era un gran hombre. Un hombre muy de servicio y muy dedicado a servirle a su pueblo. Se llamaba Don Lorenzo Obrea. Mi papá manejaba una finca para allá atrás de la sirena. Y dejaron eso y mi papá todo en controlazo con él. Y otro día manejaba otra finca. Le va a basarnos los... Esa finca hoy es de ellos, muchachos. Y los hijos son todo profesionales. Aquí lo conoce la sociedad. Muy bien. Entonces, mi papá se va allá a la tierra del original, de su papá, de mi abuelo. Al campo de nosotros. Y viene esa descomposición social y política en el país. Y entonces, salíamos para la escuela y todos los días era una huella. Todos los días. Mi papá, yo no fumaba nunca. Por eso era fumar y cigarrillo. Esperaba que dieran la dos y la una para irse a comer un moro, como dice la gente. Qué verdadero. Entonces, ahí comenzamos a hablar. Y un día, estamos hablando de política. Y yo dije, sin saber por qué él lo decía. Pero ven acá. ¿A quién que hacéis algo? Pues, pero estábano en el bachillerato todavía, estábano en el liceo. Pero aquí hay que meter esa política hasta pasar el mensajero. Yo no sé quién me oyó ahí. Le llevaron ese comentario a un líder político de Balaguer. De Balaguer. Le llamó el doctor Luis Fernández. Un gran amigo. El que me metió a eso. Un hombre muy bueno. Aquí, tentista. Hombre muy humano. Y me lo pusimos a hablar. Yo no sé ni quién se lo dijo a él. Que yo había hecho ese pronunciamiento en el parque. Nos juntábamos 15 y 20 y 25. A la 2. De 11. De 10 y media a 12 y media por ahí. Yo vivía en la casa. Yo vivía donde una tía mía, que era hermana y mamá. Cuando vine del campo a estudiar aquí. Y él me mandó a buscar y nos pusimos a hablar. Ahí me invito un día a una reunión. Y yo dije que no. Que yo para meterme a político tenía que hablar con el jefe de ese partido. Que era Balaguer. Yo no lo conocía. Estaba en los de Bago y todo. Y a ellos le encantó la idea. Después me llama. Me llama que fuera a acompañarle a una reunión. Yo hasta que no le conozco. Si usted quiere que yo participe en política. Hay un grupo de amigos. Me tiene que llevar en el blanco para él. Y así sucedió. ¿Conoció a Balaguer? Jovencito. Con 16 años. 17. Yo no tenía 18. ¿Dónde fue? A la casa de Balaguer en la capital. A la Máximo Gómez. A la Máximo Gómez 25. En la segunda planta. Ahí había tres toipenes. Ahí viene el problema de la vida política. Y esos toipenes eran tres minitos de trujillo. Que eran luminarios. Y la historia dice que eran luminarios. Sí. Seña apellido Álvarez. Que dicen que fue el mejor canciller que tenía esto ahí. Dice. Uno de los mejores. Porque yo también era amigo de uno de los mejores de la época moderna. Que era Carlos Morales. Sí. Y entonces había uno que había hecho senador y ministro de aquí de San Francisco. Pero no nos conocía nosotros. Que era un gran orador y un abogado. Y un hombre que no niego nada. No, tengo que estar de igual. Ni le quito mérito a nadie. Se llamaba Fortunato Canales. Pero ahí no nos conocía nosotros. Estaban ellos tres ahí. Cuénteme de eso. Cuando usted llega allá. Estamos hablando. Éramos como doce. Yo reuní un grupo de amigos de esa generación mía. Y los llevé. Fuimos de Balaguer. Yo fui el último que hablé con Balaguer. Y cuando Balaguer me conocía a mí. Como yo soy apellido Lora. El príncipe del partido en ese tiempo era Augusto Lora. Augusto Lora. Un gran hombre. Pero yo nunca me incliné por él. Era un hombre muy serio, muy responsable. Pero no tenía carisma de liderar. Yo nunca me acerqué a don Augusto. Todavía reconozco que fue un hombre muy decente, muy serio, muy responsable. Y fue que organizó el partido de reforma y está aquí en Prensible. Y cuando estábamos hablando ahí. ¿Cómo es el nombre suyo? Dice. Uy, Andrés Lora Pérez. Balaguer cuando dije que era Lora. Me dije. ¿Tú eres familia de don Augusto? Y yo no, no. Ni conozco a don Augusto. Le dije. ¿Sabes que todo el mundo quiere ser amigo de los jefes? Ajá. Yo le dije. No, yo no soy amigo de don Augusto. Ni lo conozco, presidente. Le dije presidente de Balaguer. Sí. Y entonces. Yo creo que a Balaguer eso se le quedó agravado. Y le dije. Yo soy oriundo. Mis abuelos son oriundos de Santiago. Los dos. Tanto los Pérez como los Lora. Pero nunca me ha tratado como. Después conocí a don Augusto ya. No en el plano político, sino en el plano social. Y yo creo que a Balaguer se le grabó ese asunto de que yo era Lora. Ajá. Y yo nunca me acerqué a don Augusto como político. Correcto. Y yo a eso creo que yo que se debe. Que yo tenía muchísimo encontronazo con Balaguer después. Porque llegamos al gobierno. Ajá. Yo me puse a trabajar con un grupo de amigos. Perdón. ¿Estamos hablando en qué año eso? Para yo poderme. En el 66. En el 66. Usted va, conoce a Balaguer. Va con un grupo de 12, 13, que es yo. Jóvenes de la época. Ah. Y tiene ese primer encuentro. Usted viene de allá para acá. Pero usted vino ya dispuesto a trabajar y a organizar el partido. No, no, no. Pero vinimos con alguna motivación. Motivado. Y navegando cosas. Entonces yo dije, seguimos conversando en el parque. No estaba en un grupo comunista y de todo. Allá debemos de todo. De todo. Sí. Yo soy amigo del sien. Yo soy amigo del mundo siempre de todos los grupos. Usted me respete, yo lo respeto. Y entonces, estamos ahí en el parque. Y yo dije un día, pero vean acá. Siguiendo esa secuencia de conversación. Yo dije, pero vean acá, aquí. Hasta para ser mensajero hay que ser político. Aquí yo gana Balaguer y gana Juan Bosco. Y hablaba de Balaguer un infierno en ese tiempo. Sí. Los mismos maestros míos me dijeron que yo estaba loco. Bueno, yo tenía mi propia personalidad toda mi vida. Entendía que había dos líderes. Dos opciones para sacar el país de las crisis que vivía en ese momento. Después de la revolución. De lo cual yo era partidario de la revolución. Yo no tuve en la revolución, pero era partidario. Era más revolucionario. Y mi papá también. Era más revolucionario. Mi papá también. Pero mi papá era un hombre muy raro. Mira, mi papá era un estudiante de Trujillo. Y después, mi papá tuvo preso con Trujillo. Yo nunca he dicho esa vaina. Nunca he hablado de eso. Después, de ese caso de Trujillo. Viernes. Viernes va a la guerra. Y la gente, los maestros míos, míos. Se ponían que yo estaba loco. Entonces yo tenía mi propia personalidad. Y de ahí a ver. En ese año, gana Balaguer. Gana Balaguer. Entonces yo quiero que usted me cuente qué pasa con Fulvio Lora, ese joven de 16, 17 años, ya con Balaguer en el poder. Pero quiero que me cuente eso después de esta pausa comercial. Señores, no se vayan. Estoy conversando con este casi padre mío, que le he hecho esta visita aquí en San Francisco de Macorís. Para conversar un poco de su historia. Un hombre que ha sido dos veces síndico aquí en San Francisco de Macorís. Dos veces senador. Y a él no le gusta que yo lo diga. Pero era el hombre de confianza de San Francisco de Macorís hasta Samaná. Y por supuesto, secretario de Estado. Vamos a conocer muchas cosas más. No se vayan. Este es apenas el comienzo de este programa de hoy con William Sánchez. Hoy con William Sánchez es patrocinado por Multimuebles Pintureca Maximizar Arquitecto Fidel Susana Talleres Pérez Senador Euclides Sánchez Pinturas Tropical Indurama Villatel Gilberto Liz Polanco Colchones Simons De la Mota Reyes Arquitectos Latinos Service En el 49 North De la Nueva Street En Redding, Pensilvania Salón Mirangel Vavor Beauty Spa Agencia de Viajes Marmolejos Plasencia y Asociados